La llegada de unos 10.000 inmigrantes en 5 días a las costas italianas y las 400 muertes en un solo naufragio sacuden los cimientos del viejo continente. El número de fallecidos ha aumentado 50 veces según organizaciones humanitarias desde el final de la operación Mare Nostrum del país transalpino. Su sustituto fue Triton, un dispositivo comunitario cuyo fin es vigilar las fronteras y socorrer solo en caso necesario. Hay un compromiso italiano para un asunto que no es solo italiano, explica el ministro de Exteriores de este país. Y lo que estamos diciendo claramente es que especialmente a nivel europeo tenemos que atender esta emergencia no como un solo país, sino como una unión. La tragedia que se ha vivido esta semana y cuyo final no parece estar en el horizonte ha desatado las críticas también de Naciones Unidas. Esto simplemente demuestra lo importante que es tener un mecanismo de rescate marítimo robusto en el Mediterráneo central. Desafortunadamente Mare Nostrum nunca fue reemplazado por una capacidad equivalente para el rescate de personas. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, cuya nacionalidad es italiana, sostiene que la crisis libia juega un papel fundamental en este auténtico drama, porque es desde allí de donde parten la mayoría de inmigrantes que llegan desde el África subsahariana y Oriente Medio, huyendo de la guerra y la miseria.